¡Acción! ¿Sí? ¡Ah, sí! No hay problema. ¡Órdenes, señor querido! ¡Identificar objetivo! ¡Órdenes, señores! Adelante y comunicaciones fábricas. ¡Destino! ¡Identificar objetivo! ¡Órdenes, señor! ¡Órdenes, señor! ¡Absolutamente! ¡Identificar objetivo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡No! ¡Garán abierto! ¡Identificar objetivo! ¡Adiós! ¡Le entiendo, señor! ¡Encanzado, señor! Enlace comunicativo abierto Incorporándome al servicio Enlace comunicativo abierto Objetivo resignado Los cuerdos están siendo atacados Canal abierto Enlace comunicativo abierto Confirmado Canal abierto Conectar enlace comunicativo abierto Confirmado Confirmado Le entiendo, señor Sí Me entiendo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Acción! ¡Encantado señor! ¡Los puertas están siendo atacadas! ¡Muévete! ¡Encantado señor! ¡Absolutamente! ¡Acción! ¡Los puertas están siendo atacadas! ¡Absolutamente! ¡Encantado señor! ¡Los puertas están siendo atacadas! ¡Encantado señor! ¡Incantado señor! ¡Muévete! ¡Los puertas están siendo atacadas! ¡Suscríbete! ¡Consumbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Faz! ¡Vamos! 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 Elaborándome al servicio. Ahora mismo, señor. Conectar enlace de comunicaciones tácticas. Incorporándome al servicio. ¡ÓRDENES, SEÑOR! Goliad operativo y conectado. Enlace de comunicaciones abierto. Objetivo designado.